El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Estaba viendo el otro día, ahora se me ha perdido porque cambié el teléfono y estaba... Tenía por ahí un PDF que hablaba... De los medios, cómo lo estamos consumiendo en República Dominicana, dónde la gente está leyendo periódicos, o qué porcentaje de la gente que tiene acceso a medios lee periódicos, consume radio, tiene impacto de publicidad exterior, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que me lo mandó se lo pedí de nuevo. Esto a propósito de que esta mañana yo venía manejando y hay un producto nuevo de un banco que tiene mucha inversión publicitaria en digital, en YouTube, que es lo que yo últimamente más uso de hace siete años para ver videos y consumir audio. Y coño, me sale cada cinco maldito minutos el comercial. Ya lo sabe. Ya sé cuál es. Y no tengo nada en contra ni de la marca, ni de la inversión. Aleluya, que feliz toda la vida y toda la vaina. Pero yo entiendo que tal vez en el grupo que yo estoy, porque yo en Instagram no me sale casi publicidad de nada. Muy raro. Lo único que me sale de mi publicidad es de gente que anda buscando gente para chapear. Exactamente. O sea, el que está buscando chapear. Sí, es verdad. No sé si... Tal vez usted de nuevo, yo tengo... Yo estoy en otro demográfico ya a nivel de edad. Entonces, yo lo que me sale de mucha gente que lo que está buscando, muchas mujeres que andan enseñando las nalgas. Sí, sponsor. Vainas así, de que con la nalga para afuera, de que... Sí. Tigres que andan con los cuadritos afuera y vainas. Sí. Entonces, yo me imagino que hay muchos... Que eso no es fortuito. Eso tiene que tener un... Tiene su lógica, tiene su lógica. Tiene su lógica. Claro. El que me gusta de YouTube, el que dice, soy el de Raira. ¿No lo has visto? No. El de los pastores. Pero en YouTube una vez me salió uno que yo tuve ya al punto de meterme a la iglesia que se estaba anunciando. Es verdad. O que hay iglesias que se anuncian. Sí. Tú ves, YouTube me invita a mirar a la iglesia. Hay bastante contenido cristiano que yo veo en YouTube. Entonces, yo... ¿Cómo me dice? Yo estaba... Estaba... Que te sale a cada rato el comercial. Viendo el comercial esta mañana que me da... Míralo aquí. Esto, ok. Míralo aquí. Ya lo encontré. Esto es reporte de multimedia. Dice, te voy a decir. A ver. Usted vio televisión ayer. El 46... El 41% dijo que sí. El 58% dijo que no. Luego, cuando le preguntan, ¿Ha escuchado música por alguna aplicación o app? El 97% dijo que sí. Y el 3% dijo que no cuando le preguntaron eso. Cuando le preguntan, ¿Escuchó radio el día de ayer? Esto es el diciembre de 2022. Escuchó radio ayer. Según estos datos, dice, el 25% dijo que sí. El 75% dijo que no. De lo que participaron en esta encuesta. En el día de ayer visitó alguna página web o red social el 90... Yo estoy ciego, señores. El 96.8 dijo que sí. Y el 3.2 dijo que no. Cuando le preguntan en el contenido de redes sociales a la gente, se le preguntó. ¿Qué es? En el día de ayer, visitó a redes sociales, el contenido que la gente más consumió fue contenido de amigos. El 62% farándula dijo que consume farándula. El 57% dijo que mensajería, vaina así. 53% dijo que comedia también. Lo mencionó, lo marcó. También consumó comedia. Película, 38%. Educación, 31%. Memes, 30%. Influencer, 24.7%. Noticias, 19%. Marcó eso también. Negocio, 16.6%. Citas, 14.8%. Política, 5.6%. Y también marcó eso. Y Deporte, 5.4%. Lo que menos salieron ahí fueron restaurantes, religión y servicios. Que dijeron, el 0.6% dijo que también ellos consumen esas vainas. Leyó periódico ayer, en diciembre de 2022, el 6.3% dijo que sí. El 93.7% dice que no. Ya uno entiende por qué en este país. Leyó, no, porque a uno le queda la esperanza de que hayan leído periódicos digitales. Exacto. No me digas. El 17.9% dijo que sí. El 82% dijo que no. Dios mío. ¿Usted ha leído algún tipo de revista en los últimos siete días? No. La inmensa mayoría, el 99%. Y cuando van a publicidad exterior, dice, ¿vió publicidad exterior? Vayas en los últimos treinta días, dice el sí, el 46%, no el 54%. Una cosa es verla y otra cosa es leerla y prestarle atención. Exactamente. Entonces, por ahí es que va la cosa. Entonces, en el tema de compañía telecomunicaciones, cable en el hogar, dice el 59% que tiene cable en su casa, internet en el hogar, el 74.4% y teléfono móvil de los que respondieron, el 96.6%. Entonces, esto es más o menos, da uno a entender por qué yo me encuentro tanto el comercial de ese nuevo producto, de ese banco, cada cinco minutos. O sea, yo veo un mismo video, oye, yo veo videos de entre 20, 30 minutos. Y en el mismo video, yo no sé cómo funciona el sistema de publicidad de YouTube. No, el problema es cómo funciona. Tú pagas, eso tiene un nombre. Conozco gente que se dedica a eso acá, que la vaina de la publicidad en YouTube, tú pagas como dinero, y eso se llama bidding, no sé qué vaina. Una mierda me lo explicó allá hace unos años un amigo. Y si tú estás dentro del perfil, pues te da hasta que se seque el hígado. Hasta que tú no le das a solicitar producto por ahí. No te suelten banda. Debo de felicitar al que hizo, al que está manejando la campaña, porque si yo soy el target y ando en el grupo que ustedes andan buscando, me tienen casi convencido, ¿eh? No me va a pasar ni de eso. Y creo que me van a convencer con el solo hecho de ya que no me salga el comercial. Para que no te salga. He dado dos veces. ¿Estás casado de ver el comercial? Sí, estoy casado de ver el comercial. Una morena, ella muy bella y vaina. Todo está muy lindo, ¿eh? Sí. Pero coño. Bueno, por hacer la publicidad. Lo que pasa es que amenazaron... Si no quiero publicidad, lo que debo de pagar el premium. Exactamente. Fue que amenazaron a la gente de publicidad y le dijeron, si no nos compran... Por lo menos... ¿Qué productos? ¿Cien mil productos? No habrá problema, señor. Obvio, obvio. Todo proyecto viene con una planificación que va desde la comunicación, para el posicionamiento y para la venta de lo que tú estás vendiendo, obviamente. Y esas metas tienen que cumplirse en unos plazos, porque tú haces una inversión para que haya un resultado. Y yo eso lo entiendo. No estoy criticando que me salga el comercial. Lo que estoy diciendo es... Porque yo trabajo en un medio que vive de la publicidad. No estoy criticando la publicidad. Lo que estoy diciendo es que no encuentro la misma presencia de esta publicidad en otros espacios. Y lo que... Por eso leí los datos de dónde puede venir la razón de que me la encuentre tanto en YouTube, porque hay una respuesta que sí da esta encuesta que se hizo a principios de este año, que es donde la gente está consumiendo medios. Exacto. O sea, yo me puedo encontrar, le he visto en la calle a la publicidad externa, pero en televisión no he visto yo un comercial de ese nuevo producto. Y en radio no lo he escuchado. Mira que ellos colocan mucha publicidad en radio. Pero me imagino que para el tipo de producto, que es una categoría nueva, etcétera, el tipo de público le interesa. Tal vez a gente que está muy conectada digitalmente y muy vaina, entonces tratan de impactarte lo más que se pueda, porque mayor cantidad de impacto, mayor probabilidad de que tú seas disuadido por el mensaje. Yes. Pero coño. Para todos. Lo mucho está... Batas, ya. Lo mucho está... Yo voy a hacer un experimento. Yo le voy a dar al clink que esté en la vaina. Lo voy a mantener actualizado. Voy a solicitar el producto. Y si me sigue saliendo el comercial, yo estaba equivocado. Si me deja de salir, lo que quería era que yo le diera el link y que yo solicitara. Entonces ahí lo que hay que es reconocerle el mérito al que planificó la campaña. Claro. Ok. Si me sigue saliendo entonces el que planificó la campaña... Su beso. Hay que darle dos patas. A la vaina esa. Amor, no sirve. Le pega la televisión. Le pega un zumbón. Sí, sí, sí. Porque a diferencia de todo... Estamos viviendo en una época donde toda nuestra información es vendida. Y los grandes anunciantes en el mundo compran esa información, la utilizan y se enfoquen en el grupo que ellos quieren, con los hábitos que ellos andan buscando. Por ejemplo, yo me puse a ver... La misma aplicación de YouTube me dijo, cambie su perfil de no sé qué vaina de anuncios. Él me lo recomendó. En la segunda que le dije, es muy repetitivo. Cambie su perfil. Pues yo tengo ahí deportes, vaina. O sea, tú pones los gustos que tú tienes, las cosas que te traen y van creando un perfil a partir de lo que tú consumes. Uno está produciendo una cantidad enorme de información que es tan grande con todo lo que uno hace con el celular. La cantidad de información que uno envía. Que cuando los que tienen acceso a esa información se pueden adelantar en el tiempo, meses y no años, a cuestiones que ellos te pueden diseñar para que tú las compres o las consumas. Que yo te iba a decir que por eso quizás es porque no lo tienen en televisión. Porque quizás ahí tienen que explicar cómo entrar mientras que aquí en un video tú nada más le tienes que dar ¡ping! Y ahí tú te vas. Subáquete. Y fácilmente el celular ahora mismo te pone a teleinformación. Yo mi celular, yo le doy un clic y sale... Cuando me vuelve y sale el comercial, yo le voy a dar al link. No. Yo voy a contar mi experiencia y voy a solicitar el producto. Ok. Si el comercial sigue saliendo, entonces yo te voy a ver un error. Ok. Mi teoría es que hasta que yo no le dé a solicitar, me va a seguir saliendo. Ok. Que debería tener un algoritmo que te deje... Bueno, ya te compró, suéltalo en banda. Exacto. Entonces lo que yo tengo como teoría es que si yo solicito el algoritmo, ya dice que Tigre ya es un cliente. Lo logramos. Vamos, ya lo logramos. Vamos a ver, vamos a probar el algoritmo. Los algoritmos son brillantes. Tigre que están detrás de eso, son unos tipos que hacen unas programaciones impresionantemente... Impresionantes. Son vainas increíbles. Ahorita le das tú a solicitar el producto, el banco lo quema, fui y fue y sigue con la producción. No, no creo que me quede. Yo no soy quemable. Pero voy a hacer el experimento. Yo imagino a la gente así, mira, esperando que el momento... Pero yo creo que el principal... ¿Tú sabes por qué yo no solicite el producto? Porque yo creo que el principal, más que la publicidad, lo que más convence a alguien en consumir un producto o abonarse o inscribirse en un servicio es cuando te lo recomienda alguien en quien tú confías. Y a mí me lo recomendó un amigo, se llama Carlos, y él lo tiene y la experiencia que él me contó fue muy buena. Él lo solicitó, le llegó... De hecho, fuimos a un sitio y él sacó lleno de orgullo. Este es el futuro. ¿Por qué esto tal vaina, tal cosa de la seguridad? Es muy seguro el producto, obviamente. Él me lo contó a partir de su experiencia y todo el proceso desde que solicitó hasta que le entregaron la venencia. Yo estaba manejando en la calle, el mensajero me cayó detrás. ¡Diache! Y me lo llevó donde yo estaba en la 27. ¡Ah, pero es un palo! Sí, sí. Entonces, estuve a punto, lo que pasa es que esa noche estaba borracho y tenía miedo de dar un dato equivocado. Ya no, cuidado. Me olvidó. Entonces, parece que el celular me oyó hablando de eso y me ha dado... Ya acabo de buscarlo. Sí. Dios quiere y ahora no me salga hasta en la sopa. Es que los teléfonos te oyen. Exacto. Dios te oyen. Esta conversación. Esta conversación... Que me pongan un anillo. Sí, pero no hay que él te cumpla lo deseo. Marido. Marido. Exacto. No hay que él te cumpla lo deseo. Marido, marido. Vamos a decir marido. Novio para Naishme. Que aquí también está hablando de Naishme. Novio para Adriana. Si estas aplicaciones fueran tan inteligentes, Tinder no me mandara tanta gente que se dedica en apariencia a asaltos y extorsión. Sí. Pero tú con las fotos tú tienes. Es que tú te despertas diciendo esos bandidos y él le dirá bandido, 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 bandido. Y empezar el video de atraso, vaina. Bandido. Esto es atracadores, 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 atracadores. Eso mismo es. Bueno, pues ahí está. Según esto, yo dije la televisión, ¿verdad? Sí. Ok. Según esto, los periódicos están muertos. Muertos. Y la revista enterrada. Sí. ¿Qué fue lo que salió ayer? Que la televisión iba a salir de aquella, finalmente. No, la análoga. Puede ser 13 años. La televisión análoga va a venir lo que se llama el apagón análogo, analógico, como se llama esa pendejada. Lo que no sé exactamente es la fecha, ¿no? No sé si la han dicho. Yo sé que es como para octubre por ahí. ¿Verdad? Que ya se va. Pensé haberle ido julio por ahí, no recuerdo. Bueno, en el mes que sea que van a pagar todo esto, pero ya la han posponido tanto. La han posponido tanto. Yo veo a Nelson Arroyo muy decidido, pero ojalá y que lo pueda lograr. Amén. Porque en todo esto el mayor escollo ha sido que los dueños de canales se han resistido a hacer las inversiones que deben de hacer para ya dar el paso. Sí. Y eso, esa vaina se estamos poniendo desde hace más de ocho años. Que no estamos litos, que no estamos ready, que no estamos subiendo televisores, que el diablo, que ahora son cajitas, que falta aquello, que el switch, que la antena, que el diablo. Ready, ready, ready. Yo sé que está Colorvisión porque Colorvisión después de la medianoche hace pruebas de televisión digital. Ellos están listos. Y el Canal 37 también que hizo su adecuación hace como cuatro o cinco años, por ahí, como el 2018, 2019. Pero fuera de eso, que hay mucho, y dijo Nelson Arroyo que el que no te es ready se queda. Se quedó, se van a quedar mucho. Se quedó fuera. Sí. Pileta de gente. Sí, sí, sí. Mucha gente invirtiendo en transmisores viejos. Yo el otro día tuve un cuarto de transmisión que yo me sentí que estaba en un museo. Son las 9.48. ¿Se ritmo de la mañana? El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.